1. Guía de estudio, segundo parcial. Número 1. ¿Qué es la lectura? Todos con sus cámaras, por favor. ¿Qué es la lectura? Esa es la pregunta número 1. Habrá signos de interrogación, cierren signos de interrogación, acentúen la palabra que y todo lo que requiera, acento, ¿verdad? Hay que ser bien organizado, hay que hacer las cosas bien hechas y que se vean bonitas, ¿verdad? Entonces, ahí a la par le escribe página número 73. ¿Cuál? 73, 7-3. Número 2. Silencien sus micrófonos porque se escucha mucho ruido. Cuando desee hablar, lo activa. Número 2. ¿Cuál es el objetivo de la prelectura? ¿Cuál es el objetivo de la prelectura? El objetivo de la prelectura. Página número 74. Número 3. Número 3. ¿Cómo se define el volumen? ¿Cómo se define el volumen? Buenos días, señorita Muñoz. Buenos días. Estamos haciendo la guía de estudio y ya vamos por la pregunta número 3. Deje dos espacios para que pueda copiar las primeras dos. Número 4. ¿Qué es el códice? La página propia. 75 ambas. Número 3 y número 4 las encuentra en la página 75. ¿Qué es el códice? Códice. C-O-D-I-C-E. Códice. Página número 75. Número 4. ¿O 5 es? 5, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son las partes? Del aspecto físico del libro. ¿Cuáles son las partes del aspecto físico del libro? Página número 76. Está en el dibujo. Ahí hay un dibujo del libro en la 76. Ahí es. ¿Otro número? ¿Qué número vamos? 6. ¿Qué significa leer? ¿Qué significa leer? Lian y Diego, pongan sus cámaras, por favor. Página número 79. 79. Otro número. ¿Qué es un resumen? Igual en la página número 79. Otro número. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Para emitir un juicio crítico? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Para emitir un juicio crítico? Página número 79. Ahí solo van a escribir lo que aparece en A, B y C. No las definiciones. Solo le está pidiendo cuáles son los criterios. No las definiciones, ¿verdad? Bien, otro número. ¿Cuáles son las fichas bibliográficas? ¿Cuáles son las fichas bibliográficas? ¿Y las fichas de trabajo? ¿Cuáles son las fichas bibliográficas y las fichas de trabajo? Página número 80. Ahí están en el esquema de la página número 80. ¿Qué son las fichas de trabajo? ¿Qué son las fichas de trabajo? ¿Cuáles son las fichas bibliográficas y las fichas bibliográficas? ¿Cómo se define una ficha de cita textual? ¿Cómo se define una ficha de cita textual? ¿Cómo se define una ficha de cita textual? Página número 81. ¿Otro número? ¿Cómo se define una ficha de resumen textual? ¿Cómo se define una ficha de resumen textual? Página número 82. Sí, otro número. ¿Cómo se define una ficha de comentario personal? ¿De comentario personal? ¿Otro número? ¿En la misma página está? No, esa está en el 83. 8-3. ¿Cómo se define una ficha de resumen parafraseado? ¿Cómo se define una ficha de resumen parafraseado igual en la página 83? ¿Cómo se define una ficha de resumen parafraseado igual en la ficha de resumen textual? ¿Cuáles son los tipos de gráficos? ¿Cuáles son los tipos de gráficos? Igual en la página 86. ¿Qué es un mapa conceptual? Raymond, Ivo, pongan la cámara, por favor. ¿Qué es un mapa conceptual? Página número 88. Raymond. Y Moto E4, ¿quién es? Que pongan la cámara, por favor. Otro número. ¿Qué es el periodismo? 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 Página número 91. Noventa y uno. Noventa y uno. Otro número. ¿Qué es una noticia? ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? La noticia. Página número 93. ¿Cuáles están las secciones del periódico? ¿Cuáles son las secciones del periódico? ¿Cuáles son las secciones del periódico? Las secciones. Noventa y cuatro, noventa y cinco. Recuerde que solo le pide la sección. No le pide que la define. Noventa y cuatro, noventa y cinco. ¿Qué es la radiodifusión? ¿Qué es la radiodifusión? Página número 97. ¿Cuáles son las funciones de la radio? ¿Cuáles son las funciones del periódico? Igual en las noventa y siete. ¿Cómo se define la publicidad? ¿Cómo se define la publicidad? Noventa y nueve. ¿Cuántas van, chiquillas? Veinticuatro. 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 ¿Qué es un ícono? ¿Qué es un ícono? Página número 102. ¿Qué es un ícono? ¿Qué es un ícono? Sí. Esta sería entonces nuestra guía de estudio para el segundo parcial. ¿Qué es un ícono?